¡Hola! ¡Miren lo que se ganó Dylan! ¡No manches! Ahora sigue con esponja, la montaña cruzada con esponja ¿Cuánto te salió el libro de colorear? 50 pesos 50 pesos A ver chicos, vamos a ver quién es el más fuerte ¿No jaló? Ah, tienes que fijar el botón ¡Hola! A ver, vamos a ver cuánta fuerza tiene Karim ¡Vamos! ¿Cuánto? ¡Cero! ¡Cero! ¡No manches Karim! Ya llevan cara de asustado, ¿verdad? Chicos, el día de hoy venimos a la feria Ahí está Dylan, mírelo ¿En cuál se subió Dylan? En uno de bobo esponja ¡En uno de bobo esponja! ¡Ahí va! Tenemos el Chavo, de bobo esponja pirata Ahí va Kiko, Ramón Y otro bobo esponja Y otro, ahí va Dylan Diciendo adiós Venimos a la feria Ahí está mamá Y por acá Nos vamos a subir A alguno extremo A lo mejor a ese de ahí Acá está otro como para Dylan Spider-Man Y bueno Nos van a acompañar todo el día ¿A cuál vas a subir tú Karim? ¿No sabes todavía? Y ya terminó Este parece bobo esponja exe Y este también Este también Ah, por cierto A Karim si le ven que se le están separando los dientes de en medio De enfrente Es porque está en un tratamiento Hay un paladar Para que se le acomoden Es el dentista Pero se le va a quitar Ah, no he visto a Patricia aquí Listo Ahora le toca a mamá allá arriba Para Dylan no Allá arriba Ah, sí, de Dylan De Dylan Va el segundo Va el segundo Ahí va Dylan Va en el de bobo esponja Va bien agarradillo Eh, Dylan Ya lleva cara de asustado ¿Verdad? El de Karim El de Dylan No da tantas vueltas Lo bueno Ya Dylan Se le salen los ojos Bien Dylan Vamos Monta Karim No lo veo Va bien espantado Pero no llora Mamá se va riendo de Dylan Porque va con cara de espantado Dale, dale vueltas Ay, ahora se va Eh, lo lograron Ay, pensé que ayer estaba acá Eh, ¿cómo se sintió Dylan? Eh, qué chido Te valiste ¿Qué tal estaba Karim? Bien Yo me pedí ¿En serio? ¿Te pegaste? Quiero una paleta Vamos Dylan quiere una paleta Pero de qué Ah, no, te vas a manchar Miren chicos Ahí venden palomitas Bien chicos Ahora vamos a las palomitas Ah, bueno Las palomitas son acá Hay nachos También hay cacahuates Y mamá dijo que acá vio otras cosas Miren hay chetos Ahora es el turno de mamá y de Karim Mamá se sube a su primer juego Se despide Bueno ya porque la música ¿Van de reverta o ya? No, ya, 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 ya ya, 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 Gracias por ver el video. ¡Ahora las motos! Unos momentos despoderes. Bien chicos, ahí está Mamá y Mila. Estamos en los carritos chocones. No sé si vaya a poder grabar. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Aquí está Karim. Ya están subiéndose todos. Vamos a darle unos choconazos. A ver quién gana. A ver quién termina más chocado. Ahí vamos. ¡Choque, choque, choque! ¡Vamos, vamos! Este carrito se mueve solo. Yo no tengo que hacerte nada. Mi carro se maneja solo. Ahí vamos, ahí vamos chicos. ¡Toma! ¡Chocón! Agarra bien a Dylan. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos buscando a Mamá y a Dylan. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. ¡Árale! Chicos, se acabó. Terminamos chocados, miren. ¿Quién ganó? Mila. Estaba chido, ¿verdad? Estaba potente. Yo he empujado a un señor y casi lo saco de ahí, ¿verdad Karim? No manches, estaba bien extremo. Ahora estamos aquí en el jueguito de los patos. Hay que pescar patos, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Cuatro, tienes que escoger. ¿Qué quieres, pescadito o puro pato? Puro pato. A ver, elige uno, elige uno. Ah, sí le sabes Dylan. A ver, elige otro, elige otro. ¿No quieres pescados? Están bonitos los pescados. Elige, ¿ahora cuál, ahora cuál? Hay un patón ahí, grande, porque ese lleva, es la mamá pata. Ya llevas tres, ¿te falta uno? Ese, 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 no se mueve. A ver, ¿qué tanta suerte tuviste Dylan? Tres, cinco, ocho, catorce Dylan. Mira, ¿cuál eliges Dylan? Ey, allá, esos son los premios. ¿Cuál eliges? El de dibujar. El de dibujar. Listo, gracias. ¡Hala, miren lo que se ganó Dylan! No manches. Ahora sigue Bob Esponja, la montaña. Bob Esponja. ¿Cuánto te salió el libro de colorear? 50 pesos. 50 pesitos. 15 pesos en... ¿Qué se llama? En 15 de mayo. Ya sé. Les voy a enseñar el Bob Esponja y vamos a ir al gusano porque está más grande. Pero miren, está chido. Miren, chicos, está el juego este que es de disparar. Nada más que yo soy medio malo. Mi papá es el que es bueno en ese. Acá está el de boxeo para ver qué tan fuerte eres. Ahí le pegas. Y acá es para subirse a la montañita rusa. Miren, ahora se subieron a la montaña rusa del conejo Mr. Hobbs. Ándale. Ay, adelante se siente más feo. Ahí se siente más feo. Miren, allá van. Miren, por aquí van a andar, por aquí van a andar. a ver chicos vamos a ver quién es el más fuerte vamos a ver cuánta fuerza tiene Karim vamos cuánto cero cero empujándola y cuánto fue cero cero de fuerza a ver ahora mamá ahí va mamá no manche, casi te noquea fuerte a ver cuánto, 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 cuánto 3,500 a ver yo, a ver yo este es el rey, no tengo muy buen agarre bueno chicos estamos en el carrusel nosotros estamos en este que da vueltas porque a Karim le gusta dar muchas vueltas pero yo le digo que no tantas porque me mareo esto es para que tú subas conmigo no manches Karim me da miedo me da miedo Karim si se quiere estar tocando ya van a marear este bueno chicos se van a marear con nosotros aquí lo vamos a llevar a la vuelta y vuelta nada, si está bien débil Karim ni puede dar tantas vueltas miren ahí está el toro mecánico pero el toro mecánico creo que lo cobran aparte va Karim creo que sí miren ahí sigue el chavo vamos a ver cuánto dura el chavo uy se cayó o no, se cayó o no si se cayó o no lo veremos después de cómo es que se acabó en una vuelta mamá si en esta vuelta ya no está ya sí que se cayó ah pues ya no está ah chicos se cayó y no lo grabamos ahora estamos en el juego de las canicas ¿y cuál vas a tirar tú Dylan? Dilan, tírale a este Porque se ven más los números Mamá quiere el Dumbo ese, no manches A ver, vamos a ver quién saca más puntos Karim o Dilan Denle Una, dos, tres Uy, a ver, a ver, a ver Dilan dos puntos Y Karim No hombre, Karim no mete ni fiado Mira Ah, Karim le está apuntando ahí al Bueno, tiren todas, fíjate, le sumas Karim quiere meterle en el ocho de la esquina Y es el único que no metió Listo, ya terminaron Hola Karim 34, Dilan Buenos puntos Por 24, vale el ocho de la esquina Ah, ok 32 32, Karim, 34, Dilan Dilan eligió los superhéroes Karim va a elegir un llavero Yo también quiero No, tú ya le diste esto Está chido el Mario Ah, miren, el pool Ahí está El primero de Karim Ah, está al revés Así es Al revés Jodan la cabeza Bien chicos, ahorita se va a subir Karim a ese A ese te va a subir Karim Sí Para el video Ya nos estamos acabando los juegos Ya estos son los últimos Miren, porque ahí empezamos Nos fuimos todos por allá Ah, pero nos falta ir a la rueda, ¿no? A la rueda Terminamos en la rueda Acabamos de comprar unos churros Ese churro está raro ¿Cómo está? ¿Está bueno? No, hombre Vamos a caer la cepilleta Me voy a dar un pedacito Ah, está saliendo Tú monos Pero los mejores churros son de Ciudad Victoria Ah, sí Eso sí Nos vamos a subir a la rueda de la fortuna Ya están listos Nos tocó chido el día porque no hicimos fila para nada Hay poquita gente Chicos Ya estamos aquí Y en las alturas Bien rápido porque va bien rápido la de esta, ¿verdad? Miren cómo se ve la ciudad No manches de frío Hace un chorro de frío Mira, aquí abajo está calientito Y luego arriba está frío Y ahora si estamos a nivel de suelo Y vamos para arriba Nada más me da miedo sacar la mano porque me la puede llevar Creo que de mejor vista estás para acá Oigan, ¿y luego ni te amarran con nada? Y ninguna freya te amarran Ah, no, eso no ¡Ay, ay, ay! Amigo Se mueve bien mejor el aire 24 horas en una montaña rusa Es que es cuando frena y cuando le sigue dando Es que frena y luego le sigue dando Está chida A ver, ya encontré un punto aquí Ahorita Karim Aferrado ni lo prenden A ver, chicos Karim se quería subir a este A la vallena A este, miren Subo, tejo Estoy yo adelante Miren, ahí va mamá y Milán Y aquí voy a ir yo y Karim A ver, miren Ya estamos listos Allá está mamá ¡Mamá! Vamos a ver cómo está No hemos visto nada de este Así es que va a ser sorpresa Por a ver si no se cae Vamos, vamos Vamos, llegamos de la serie, chicos Y nos llegó paquetería Del Mayucas ¿Qué nos mandó? Nos mandó una caja La caja es grande la caja Dice, el libro donde inicia La aventura más épica ¡Hala! Está bien chido Oh, entonces nos mandó su libro Una aventura espacial Acá están las redes del Mayucas Y aquí está, mira Ah, mira aquí está Con la pizza como siempre Hasta se la llevó al espacio ¿No? Se la llevó al espacio Pura pizza Ahí vamos a abrirlo ¡Chadán! ¡Hola! ¡Hola! Es el Mayucas No manches ¿Cómo que es una lámpara o qué? Espera, espera, Karim Ay, Karim Miren, chicos A ver, vamos a conectarlo esto a la luz Oh, está muy chido Es un astronauta O sea, es el Mayo Es el Mayo Miren, chicos Ya conectamos a la luz Al Mayucas Y vean Como se ve la pared Oh ¡Wow! Está chido Se trae la otra galaxia Para acá, para el cuarto Miren Alumna todo Ay, qué padre Oh, muchas gracias Está muy chido Nos gustó mucho Y aparte trae más regalitos No nada más este astronauta ¿Les enseñamos lo demás? Sí, vamos a enseñarle lo demás También trae este Este alfombrillo ¿Cómo se llama? Sí, ese es para el mouse Un mousepad Y es LED Miren Aquí tiene el cable Para conectarnos Así que lo vamos a estar estrenando Y también es del espacio Ah, ese yo lo quiero Oh, qué chido Nos mandó dos Así que no vamos a estar Sí, es cierto Muy chido Y también acá viene esta nota Pegada al libro A ver, qué dice la nota El libro donde inicia La aventura más épica Mayo Una aventura espacial Ok Se acompaña a Mayo En esta épica aventura Donde el heroísmo La influencia Y la fuerza Van acompañados De buena música Órale Y acá tenemos el libro Está bien padre Oh, está chido Está chido Guau ¿Faltó la firmilla? No, hombre No, lo dio firmado Cómo, hombre Mayo A ver O si viene No, no viene Qué padre Ya tenemos libro Para estar leyendo Todas las noches Muy bien Muchos tensos Qué chido Y bueno, chicos Pues ahí les dejamos El librito También en la descripción Les dejamos un enlace Para que lo vayan Y lo compren Está muy chido El libro del Mayucas Y bueno, muchas gracias Y ahora sí Nos despedimos De este vlog Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!